Hola que tal amigos de Enmacetas, como están? espero que muy bien y bueno vamos directo al tema, lo que vemos aquí amigos es una secuencia de Echeverias Elegants que estoy haciendo en un adorno, aquí en medio puede ir cualquier otra cosa sin ningún problema y todo esto son un montón de esquejes, pero ahora lo que vamos a hacer es obtener semillas esta es la planta original que ya ha sufrido varios ataques por parte de orugas y la verdad es que estas hojas se las debería quitar para que se vea un poco más bonita pero como quiero que de flores y más hijitos entonces la dejo así para que tenga más cantidad de alimento ahora, vamos con las semillas, estas son las que están aquí en cada una de estas cápsulas en cada uno de estos botones que ya se ha cerrado, miren esta es su bonita bonita flor sumamente guapa así son aquí en la punta pues van saliendo las nuevas flores, posteriormente abren, se polinizan y se cierran conteniendo un montón de semillas entre más abajo, más maduras están, entonces vamos a fijarnos bien esta que vemos aquí ya la podemos cosechar, todas estas que se ven hasta un poco arrugadas y que la punta ya se está abriendo por sí sola ya las podemos cosechar, estas de la orillita, estas tres por ejemplo, lo vamos a pensar bien porque si se dan cuenta, entre estas dos no hay mucha diferencia, aunque esta ya se ve arrugada, aún tiene mucha agua a diferencia de estas que ya se ven secas, prestenles mucha atención entonces yo en este caso lo voy a cortar hasta esta de aquí y esta y las demás pues ya las vamos a dejar ahí ahora para eso pues necesitamos, ya saben, unas tijeras o cuter limpiecitos, cualquier objeto, cuchillo o algo así dispuestos a hacer los cortes como no queremos dañar el tallo floral que es esta parte super larga que contiene a todas nuestras semillas bueno, a todas nuestras cápsulas de semillas así que lo que vamos a hacer es cortar directo de esta parte que es el pesiolo es la parte que sostiene esta pequeña partecita es el pesiolo entonces estaríamos cortando por aquí y así es como nos tendría que quedar cada uno ya no lo vamos a poner a secar sino que vamos a extraer las semillas también lo podríamos guardar así pero es más recomendable extraer las semillas y después sembrarlas lo más pronto posible entonces pues vamos a cortar todas estas y ahorita vamos a pasar a la siembra y bueno amigos una vez que ya hemos cortado todas las flores yo las he dejado sacar unos días más porque las que estaban hasta abajo estaban secas pero las de aquí arriba todavía estaban un poco verdes entonces lo que hice es tomar cada una de estas flores y ahora vamos a desmoronarla y ahora vamos a desmoronarla miren, ahí está la voy rompiendo y dentro nos vamos a encontrar esto son como una especie de cápsulas aún más pequeñas y usualmente trae 5 como podemos ver aquí son bastante pequeñas y dentro de estas van a estar las verdaderas semillas ya he extraído unas y están por aquí solo que apenas se ven porque todo ese polvillo que ven son las semillas la verdad es que son muy muy pequeñitas así que a la hora de trabajarlo vamos a tener que estar en un lugar aislados del viento ahora de cada uno de estos va a salir una gran cantidad de semillas miren, he cortado otro y lo voy a romper y empezar a espolvorearlo por aquí para que vean más o menos cuántas semillas le salen observen y eso que era una parte muy pequeñita de la planta pero sin mentirles aquí habrá unas 100 semillas si no es que más este contuvo todavía muchas más eso es algo que varía no siempre vamos a obtener la misma cantidad a veces más a veces menos pero sí que va a ser bastante eso sí entonces pues ya imagínense cuántas plantas podemos obtener de esto si rompiera todo esto podríamos sacar muchas más semillas muchas muchas más observen toda esa cantidad cada uno de esos puntitos es una posible planta muchísimos muchísimos y apenas eso ha sido de dos flores ahora aquí nos quedan seis todavía y aquí vamos a obtener otra cantidad de al menos una cinco mínimo que ya están casi listas miren estas tres y estas que vienen aquí más todas estas y lo que sigue creciendo nuestra planta entonces bueno lo próximo ya sería hacer un semillero ahorita no lo voy a explicar porque no quiero que sea un vídeo muy largo pero es tan sencillo pero es tan sencillo como en uno de estos blisters agregar a la mitad fibra de coco y un poco de perlita incluso puede ser la pura fibra de coco echamos las semillas las espolvoreamos y luego bueno ya tiene que estar húmedo nuestro sustrato y luego lo tapamos si quieren que se los enseñe en un vídeo pues puedo hacerlo aunque creo que es bastante intuitivo entonces pues eso sería todo hasta aquí amigos la otra forma de propagación recuerden que es por hoja o por esqueje miren aquí a mí me han salido unas hojas de este bracito que se rompió pero esto ya lo he dejado secar unos dos días también como estos y ahora que ya su cicatriz está bien hecha ya no está fresco lo podemos sembrar y bastará con enterrarlo nuestro nuevo sustrato y con eso estará listo aquí pues solo lo he puesto verdad no va a ir ahí pero así de sencillo supongamos que lo quiero aquí entonces entierro y listo lo empiezo a regar como si nunca hubiera pasado nada esa es la forma en la que saqué todos estos esquejes trata de sembrarlos por tamaños para que se viera un poco hipnótico este creció demasiado y como que rompió un poco la secuencia pero creo que todavía se alcanza a preciar un poco entonces vamos a dejar esto por aquí y ahorita nos lo vamos a llevar también prepárense para el nuevo vídeo que estoy sacando porque voy a hacer un vídeo de colección de droceras debido a que ya tengo bastantes en realidad creo que lo voy a hacer de plantas carnívoras porque no solo son groseras son también dionaeas y utricularia también tengo nepentes en esqueje y bueno ya son varias cositas que se me están juntando pero que me gustaría que ustedes conocieran entonces por esta ocasión amigos ahora si ha sido todo esperen también los esquejes de hoja miren al aire que ya están realizando cada vez más ahora si nos vemos en la próxima amigos suerte con sus cultivos y hasta otra y y y y y